Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos esta emisión, primero dándole la más cordial bienvenida en este día en el que conmemoramos la gesta revolucionaria de 1944. Hoy mucha gente de Azueto, Luis, y nosotros, por supuesto, transmitiendo la información. Así es, en una fecha tan importante como en la que se conmemora la unión del pueblo de Guatemala en una revolución que realmente logró grandes cambios en nuestro país. Así que le damos la bienvenida a Telediario y vamos a iniciar con nuestros titulares. Cientos de personas salen a las calles para festejar los 72 años de la revolución del 44. Exempliados de la Municipalidad de Huehuetenango toman la tesorería de la comuna exigiendo pago de salarios que se les adeuda. Transurbano, negocio de pocos, mal servicio para muchos. Taxistas se oponen a implementación del nuevo servicio Uber. Más de 4.600 fragmentos humanos son localizados en una zona desértica de México. En Telediario Deportes, el próximo 30 de octubre se realizará la primera edición de los 10K de los bomberos de Tecpanchi, Maltenango. Y como dicen, recordar es volver a vivir y es por eso que ya nuestra compañera Astrid Hernández se encuentra en la calzada San Juan, en donde está ubicado el Monumento a la Revolución, con importante información. Astrid, buenas tardes. Gracias por el cambio, es que ahora nos encontramos en otro punto del país, específicamente también donde se ubica uno de los monumentos a la Revolución, esto en la calzada Revolución, según menciona este monumento, esto es al final de la calzada San Juan. Nos encontramos con Nery Barrios de la UAS para que nos pueda comentar acerca del recordar principalmente el 20 de octubre de 1944, el recuerdo y lo importante que fue esta fecha para los guatemaltecos. Mire, yo creo que para nosotros como guatemaltecos revolucionarios de pensamiento y de corazón, creemos que este día es muy conmemorativo, como lo es el 20 de octubre de 2016, debido a que el 20 de octubre de 1944 a 1954, pues hubo, en esos 10 años, hubo democracia funcional y participativa, donde la mayoría de la población guatemalteca, pues tuvo muchos beneficios, hubo dinero, hubo trabajo, hubo tierra, hubo de todo para la gente pobre guatemalteca. Hemos ido perdiendo esos beneficios de la Revolución de 1944, que fue dentro de la historia encabezado por Juan José Arevalo Bermejo, y continuó ese proceso Jacobo Arben Guzmán, y que fue derrocado, fue derrocado por el gobierno imperialista de Estados Unidos, acompañado por el gobierno de Honduras, que motivaron ese ejército de Honduras, conjuntamente con vendepatrias de aquí de Guatemala, y derrocan esos 10 años de democracia funcional y participativa. Don Nery, ¿por qué es importante que las nuevas generaciones también conozcan de lo que pasó el 20 de octubre de 1944? ¿Por qué es importante que los guatemaltecos tomemos conciencia de esta fecha? Ya que muchas veces circulamos por este lugar, pero no sabemos el significado. Mire, el significado de esta calzada es el recuerdo de la Revolución de 1944, porque Jacobo Arben Guzmán, pues dentro de su pensamiento fue hacer esta carretera, y ponerle el nombre de la calzada de la Revolución de 1944, y eso quedó enmarcado dentro de la historia, como también quedó enmarcado dentro de la historia el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que fue fundado en 1946, la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, las escuelas tipo federación, el código de trabajo, las autonomías de las municipalidades, el código de trabajo, etc. Uno de los grandes beneficios para la mayoría de nuestra población guatemalteca. Gracias, don Nery. Ustedes pueden observar a través de estas imágenes, como un grupo de guatemaltecos comprometidos también en trasladar esa información a las siguientes generaciones, de trasladar la importancia del 20 de octubre de 1944, fecha de la Revolución, se encuentran en este lugar, para rendir homenaje también a lo que aconteció en esa oportunidad. Yo regreso con ustedes, compañeros. Muy buenas tardes. Y es que no cabe duda que, como lo han mencionado, han sido muchísimos logros los que se obtuvieron con la Revolución del 44. También las mujeres pudimos emitir el sufragio y los analfabetas también votaron en esa oportunidad. Pero continuamos con más información que aquí le tenemos sobre esa revolución. Así es, Karen. Y es que hace 72 años miles de personas salieron a las calles a mostrar su repudio en contra del gobierno de ese entonces. Vea usted esta historia. De los años 1944 a 1954, se lucharon por las conquistas sociales y educativas del país, generando una reorganización sindical, la Revolución de Guatemala, conocida también como Revolución de Octubre o como el 20 de octubre. Fue un movimiento cívico-militar efectuado por militares estudiantes y trabajadores, quienes derrocaron al gobierno de facto del general Federico Ponce Baides. Dio lugar a las primeras elecciones libres en el país y se inauguró un periodo de 10 años de modernización del Estado en beneficio de la clase trabajadora. Por ello, es que en esta fecha se recuerda este grande movimiento para hacer memoria y adherirse a personas que intervinieron en esta época. Y aunque no es como antes, historiadores y analistas aconsejan que se deben dignificar las políticas, ya que en Guatemala hay líderes, pero hace falta participación que tenga un rol de responsabilidad para estos cambios. Y es que justamente queremos hacer un recuento de esos grandes logros que obtuvo la sociedad guatemalteca para que usted los conozca. Salud, educación, derechos humanos fueron los pilares de la revolución que hoy en día han dado grandes beneficios a la población guatemalteca, aunque estos se han deteriorado. Hay un gran retroceso, todas esas conquistas sociales y políticas se han ido perdiendo y se fueron perdiendo a partir de manera muy especial con esto de la salud, el trabajo y la organización desde los años 80 y 70 con el tema del ajuste estructural, las privatizaciones. Esto fue un revés, diríamos, para las prestaciones laborales, para el acceso a la educación, porque tanto, diríamos, la educación como la salud se pretenden en un proyecto de privatización que quita el acceso a las capas sociales para accesar a condiciones dignas de educación, de vivienda y de salud. Creo que hay un gran retroceso con estas conquistas y será, diríamos, el desafío de nuestras generaciones seguir luchando por democratizar el país, por generar condiciones equitativas y por cambiar un sistema político y una clase política. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fue creado para que los trabajadores adquieran un servicio de salud gratuito autosostenible con los aportes del sector laboral, por ello se les descuenta un porcentaje de su salario mensual. Las escuelas tipo federación renovaron la forma de educación con el pensum, preparación a los alumnos y la amplitud de sus instalaciones. En la actualidad, ese tipo de establecimientos educativos ya no se construyen. El Código de Trabajo fue la normativa para regular los derechos y obligaciones del patrono y el trabajador. Han pasado 72 años de estos grandes logros, por ello es importante recordar a los involucrados de este tiempo. Yo citaría a un Arevalo que dio un paso cualitativo, con un antes y un después con nuestra educación, un Arbenz con una claridad política, con principios y valores, defendiendo la soberanía del país a toda costa, un Toriello, canciller de la dignidad por sus principios, sus valores, por su honestidad y su coherencia de vida, y un Manuel Galich, un intelectual orgánico, el verbo de la revolución guatemalteca y el estadista de nuestra revolución guatemalteca. Pero ya es por eso que hoy cientos de personas abarrotaron las calles de la ciudad para conmemorar esta fecha tan especial. Diversas organizaciones civiles, estudiantes y sindicalistas se unen este jueves en una marcha en conmemoración de los 72 años de la revolución de octubre. Los integrantes de esta caminata se reunieron en la avenida Bolívar, donde participaron estudiantes de la Universidad San Carlos, así como ciudadanos que se trasladan en sus automóviles, incluso taxistas. Este grupo se dirige hacia la Plaza de la Constitución. Algunos sindicalistas se agruparon en la Plaza de la Revolución en la Zona 7, quienes rinden homenaje a los mártires de la lucha revolucionaria. Su mayor exigencia es combatir la corrupción en instituciones del Estado. La marcha del 20 de octubre tiene como objetivo demandar varias reformas al Estado, como en salud, educación y en las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, así como la exigencia de la continuidad de la lucha contra la corrupción y una solución a la problemática del desvío de ríos. Muchos de los manifestantes también buscan defender los pactos colectivos mediante una revisión de los mismos. Y es que no cabe duda, Luis, que lo que tenemos los guatemaltecos que comprender es que la historia nos sirve para ver lo que tuvimos en el pasado y lo que podemos hacer en el futuro. Particularmente, esto es motivo de reflexión para toda la gesta política en los cambios sociales que la población verdaderamente necesita. Justamente, porque si no sabemos de dónde venimos, mucho menos vamos a saber hacia dónde vamos. Yo estaba viendo que seis días después de la revolución del 44, la sociedad guatemalteca salió a darle su respaldo a los cambios que se estaban haciendo. Y ahí estaban militares, civiles, estudiantes, amas de casa. Y justamente lo que tú mencionabas, las mujeres tuvieron la oportunidad también de salir y participar en este tipo de marchas. Claro, imagínate, esta fecha determinó la primera elección libre que se tenía en nuestro país después de casi 13 o 14 años de tiranía que veníamos sufriendo. Y por eso es que se le da mérito a este movimiento cívico-militar que fue propiciado, lógicamente, por estudiantes, trabajadores, el pueblo en general, campesinos, que tenían muchas necesidades, pero esto también logró que la sociedad pusiera puntos claves para las reformas que se hicieron. Unos días antes había renunciado al presidente Ubico y tomó el poder Ponce Baides, ¿te recuerdas? Y fue justamente ahí donde la gente aprovechó para hacer el cambio porque consideraron ese gobierno como un gobierno de transición. Pero esto es parte de nuestra historia y se la estamos presentando aquí en Telediario. Bueno, pero tampoco podemos olvidarnos que hoy dieron a sueto, es día de descanso, y los guatemaltecos, muchos decidieron quedarse en sus casas, otros aprovecharon el viernes y decidieron salir de viaje a los distintos departamentos. Y por ello, los pocos que elaboramos, pues llegamos más rápido a nuestros destinos. Así que se pudo apreciar hoy, particularmente en la ciudad capital, que hay poca circulación de vehículos. Bueno, vamos a dejar la revolución por un momento, vamos a cambiar de tema, y es que, molestos por la falta de pago de 10 meses, extrabajadores de la comuna de Huehuetenango tomaron la tesorería de la municipalidad, esto como medida de presión. Ex trabajadores de la municipalidad de Huehuetenango tomaron la oficina de tesorería para exigirle a las autoridades que se les cancele los 10 meses de salario que se les adeuda, ya que luego de que la corporación tomara el cargo, estos decidieron que no continuaran desempeñando sus funciones. Más de 50 personas que elaboraban como maestros, supuestamente por falta de presupuesto, pero posteriormente fueron contratadas otras personas, y pese a que el juez de trabajo ordenó la reinstalación de los empleados, las autoridades no acataron este mandato. Nosotros decidimos, después de tanto atropello, de tanto vejamen de los que hemos sido víctimas, de parte del actual jefe de Edil de Huehuetenango, decidimos tomar la tesorería municipal como una medida para que se nos oiga, para que se nos escuche, para que se nos dé solución a los problemas que nos ha ocasionado, ya que no nos hayan pagado hasta el día de hoy. Los manifestantes indicaron que continuarán con las medidas de presión para que se les cancele su salario, pues ellos estuvieron en la disposición de elaborar, pero al momento de llegar a los establecimientos, sus puestos ya estaban ocupados. Lastimosamente nos dijeron que no había presupuesto, pero nos dimos cuenta que hay personas laborando en nuestros puestos como docentes también, ¿verdad? Sí fuimos reemplazados. No se canta saber qué se informa con nosotros. Continuamos con más aquí en Telediario. Fíjese que los trabajadores del Transurbano están preocupados porque no pueden ser atendidos en el Ix debido a que la empresa para la que laboran les descuenta pero no pagan la cuota laboral. Nos encontramos en la colonia El Mirador. Las ilusiones en la zona 18 de la ciudad de Guatemala y es que tenemos información que en el lote 42 vive uno de los pilotos de Transurbano que ha trabajado en esa empresa durante seis años. Sin embargo, él enfermó y ahora necesita del apoyo del Seguro Social. Tenemos conocimiento también que le han negado esta ayuda y él se encuentra muy enfermo. Acompáñenme, por favor. El equipo de Noticiete se trasladó a la vivienda de don Hélder Rodríguez, quien ha prestado sus servicios como piloto desde que inició el proyecto de Transurbano. Sin embargo, desde hace más de tres meses su salud se ha complicado. Hoy se encuentra entre la vida y la muerte. Soy hipertenso, diabético, padezco ya de un riñón, de mi páncreas, hígado graso, tiroides y otras enfermedades que no las tengo en mente, pero son 14 recetas las que me dejan. Hélder labora desde hace seis años para la empresa Expansión Corporativa Milenium, quien trabaja para el sistema integrado guatemalteco de autobuses SIGA, es decir, transurbano. Este piloto asegura que la empresa le descontaba el pago del Seguro Social. Sin embargo, al presentarse a la emergencia del Ix, le dijeron que no podía ser atendido porque no cuenta con un certificado de trabajo. Esto es una necesidad, es un reclamo, porque esto nosotros lo hemos adquirido y ya lo hemos pagado. Entonces, merecemos de esta oportunidad de la institución como es el Ix. El afectado lleva tres meses postrado en cama y depende de un respirador para poder vivir. Su familia exige a la empresa que se haga responsable y que pague al Ix para que pueda ser ingresado. Si él tuviera un certificado de trabajo, él pudiera ser ingresado, pero en este momento ya llevo tres meses con él esta lucha y no hay modo de ese papel. Entonces, llevo a la emergencia y vuelvo a regresar con él. Yo ya no quiero. Yo quiero a mi esposo. Yo quiero que él esté vivo todavía. Yo no quiero que pasen cosas malas. Yo quiero vivir con él todavía un tiempo. Usted de Dios no quiera. Yo le pido a Dios que todos los que están a cargo del transurbano que sean conscientes y que digan que así como ellos son sus pilotos, así como él desde que empezó el transurbano ha sido su piloto de ahí, y entonces que ellos pongan de su parte, que me ayuden, que no le den la espalda. Por si fuera poco, el transurbano no le ha pagado los últimos tres meses. Su salario significa el sustento de su familia. Él no es ningún animal, pues es lo que yo le he dicho a los jefes de transurbano, yo se los he dicho. Él no es ningún animal, es el ser humano. Es mi papá, como todos los pilotos que están igual, ¿verdad? Quiero que sí nos ayuden en este caso, porque sí duele verlo así en la cama. La familia Rodríguez Santizo piden a las autoridades de transurbano que se pongan la mano en la conciencia y los apoyen para que Hélder pueda ser internado. Si usted quiere apoyar a esta familia, se puede comunicar al teléfono 4410-754 o al 3421-2764. Y es que después de conocer este tipo de casos, es imposible no creer que los empleados del transurbano estén molestos. Imagínese que a usted le estén descontando el Ix, pero no le dan la asistencia. Varios trabajadores que laboran como pilotos o inspectores del transurbano han tenido que costear sus tratamientos médicos porque la empresa les ha cobrado, pero no ha pagado la cuota patronal correspondiente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Me encuentro en el extremo de buses de transurbano en la zona 18 es que aquí pudimos encontrar otro caso que nos llamó la atención. A mi lado se encuentra el inspector Hugo Ortiz quien nos dice que a falta de poseer el seguro social tuvo que seguir un tratamiento de su ojo. Tengo entendido, Hugo. Muy buenos días. Buen día. Pues sí, mucho gusto. Mi nombre es Hugo Ortiz. Actualmente secretario general junto de lo que es el sindicato de trabajadores de la empresa transurbano. Sí me vine en la necesidad de tratarme por otro lado ya que como la empresa tiene conocimiento no está dando certificados pues esto nos obliga a poder buscar otros métodos pues para cuidar nuestra salud. Según el sindicato de trabajadores de transurbano la empresa de expansión corporativa Millennium no ha pagado desde el 2014 la cuota patronal del Ix sin embargo sí la descuenta a sus trabajadores. Usted me está diciendo que la empresa sí les cobra esas cuotas patronales en ese caso sí les descuenta lo del Ix sin embargo cuando ustedes van al Ix se dan cuenta de que la empresa no está haciendo efectivo este pago. Es afirmativo. Pues nosotros se nos ha descontado desde ya un promedio de cinco años y medio desde que empezamos a trabajar la empresa pero la empresa ha tenido atrasos. Hay una deuda aproximadamente de 20 meses para atrás en la que el patrón no ha cumplido. Venimos arrastrando una deuda desde el 2014. El director del Instituto de los Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos ha analizado el tema y en efecto indica que ha recibido varias denuncias de abusos hacia los pilotos. Uno comienza a observar ciertos detalles que hacen prever que puede existir un intento de descubrir muchos de los negocios digamos ilegales que se pudieron desarrollar en el trabajo urbano y por otra parte la situación del usuario. Bueno, pero por supuesto en este día de la revolución los guatemaltecos ya han llegado a la plaza de la Constitución. Muchos de ellos que se dieron cita hoy precisamente para conmemorar aquella fecha importante del 20 de octubre ya están muchos allí en la plaza. Y justamente en el marco de esta celebración allá está mi compañero Marvin García él nos va a contar qué es lo que está sucediendo allá en la plaza de la Constitución. Marvin, buenas tardes, adelante, te escuchamos. Gracias compañeros, muy buenas tardes. En efecto, ha finalizado la marcha de este 20 de octubre de la Día de la Revolución. A eso de las 8 con 30 minutos dio inicio la misma allá en Avenida Bolívar. Posteriormente a las 12 de mediodía ha finalizado y ha llegado a la plaza de la Constitución. Diversas fueron las organizaciones que participaron de esta marcha. De acuerdo a los coordinadores indicaron que son más de 100 dentro de organizaciones sociales, sindicales de mujeres estudiantiles, trabajadores de diferentes sindicatos como también de municipalidades y empresas privadas. Sus principales consignas siempre fueron las mismas que les cancelen algunos salarios que les adeudan. Mientras que sindicatos y trabajadores de algunas instituciones de Estado también solicitaron que se les garantice a todos los guatemaltecos una seguridad ya que se ha incrementado el índice de violencia en contra de mujeres y de hombres debido a que cada día fallecen 17 personas solo en la capital y no contando las del interior del país. Además, que se garantice también la seguridad, la atención en los diferentes hospitales como el abastecimiento de medicamentos. Otra de las consignas es de que se pueda utilizar los recursos del Estado y no caer en anomalías como autoridades anteriores. Las mujeres, el sector de mujeres estudiantiles, ellas, las consignas eran las mismas en indicar de que se les garantice una educación gratuita a toda la juventud guatemalteca y las mujeres también que el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público puedan investigar el asesinato de mujeres, que se aplique la pena, la ley de femicidio en contra de aquellos que atenten o cometan un acto de violencia en contra de ese sector. Con las notas del himno nacional, están finalizando este evento, esta marcha acá en la Plaza de la Constitución bajo el fuerte sol de este mediodía y también de horas de la tarde que permanecerá este evento porque diferentes instituciones, sus representantes están presentando sus diferentes consignas con el coro que viva el 20 de octubre. Todas las personas el día de hoy levantan las manos los carteles que llevan en manos también. Ellos dicen que están vivos. La revolución está viva y ellos mantienen esa consigna en su mente. Por eso se sienten satisfechos de haber participado de esta marcha y dijeron que el próximo año volverán. Así que repito una vez más una marcha que inició desde muy temprano el día de hoy finalizó acá en la Plaza de la Constitución con las diferentes consignas de las organizaciones participantes. Este ha sido mi reporte. Yo regreso a Estudios Centrales. Bueno, muchísimas gracias por ese completo resumen y es que no cabe duda Luis que es la expresión de un pueblo en demanda de lo que necesitan salud, educación, seguridad, esas garantías que verdaderamente tienen que recibir del Estado. Ya han aprovechado esta fecha simbólica para nuestro país en la historia de nuestro país para hacer sus reclamos. ¿Qué te parece si vamos a una pausa, Karen? Claro que sí, es el momento justo pero tenemos más noticias todavía para usted en este día de la revolución. Deben hacer leyes de calidad que nos vengan en nuestros recursos. Por eso, en esta mañana nos hicieron libres de atrumpar de la revolución. Continuamos aquí en Telediario en esta emisión muy especial donde estamos también nosotros conmemorando el 20 de octubre la gesta revolucionaria de 1944 que por cierto, además de todo lo que nosotros sabemos y hemos escuchado y hemos leído en los libros de historia, también hay historias atrás de esto incluso de los familiares de los que organizaron o que fueran parte del triunvirato que tomó posesión en aquel momento. Claro, y que hoy justamente han estado desarrollando algunas actividades para conmemorar a sus familiares, de verdad, es decir, de esta gesta que participó liderando la revolución del 44 y precisamente para ello nos vamos con Carla Mejía que se encuentra en el cementerio general para conocer más detalles de lo que ahí está ocurriendo. Carla, adelante. Así es compañeros y nosotros seguimos con esta celebración del 72 aniversario de la revolución de 1944 y justamente acá en el cementerio general podemos ver la lápida de Jorge Torierio Garrido. Él fue un líder civil de la revolución del 20 de octubre de 1944. Justamente acá hay tres generaciones de su familia que hoy pues vienen acá a dejarle flores y a recordar un poco de lo que fue este personaje de 1944. Muy buenos días don Francisco Torierio. ¿Cómo se encuentra usted esta mañana pues en un aniversario más de la revolución de 1944 recordando a quien fue su padre? Pues muy contento aquí acompañado de mis sobrinos haciéndole un pequeño homenaje a mi papá como lo solemos hacer todos los años en vista pues de su su dedicación cívica fue un hombre muy muy amante de su país que hizo pues un papel protagónico en la revolución de octubre siendo el único civil junto con Jacobo Arbenz y Javier Arana los militares que participaron también en esa justa importante que le dio un nuevo brío a nuestro sistema democrático y pues aquí estamos como todos los años Usted es el hijo más pequeño de Jorge Torierio ¿Qué es lo que recuerda o qué es lo que mantiene en su memoria sobre esta revolución que pues nos dejó grandes cosas a las personas que estamos ahora en esta época ¿Qué es lo que recuerda usted como hijo de él? Bueno yo recuerdo a mi padre con su gran entusiasmo por nuestro país él siempre fue un gran patriota de corazón siempre estaba involucrado en temas cívicos y obviamente la revolución de octubre para él fue el acontecimiento más importante de su vida ¿verdad? como él nos explicaba la revolución de octubre vino a terminar una férrea dictadura que estuvo por más de 14 años y con la revolución de octubre se abrió una nueva época democrática en el país ¿Ustedes que hacen falta líderes guatemaltecos como los que se vivieron en esa época durante un periodo de 10 años? Por supuesto que líderes como ellos nunca están de más y siempre hacen falta porque si todos los guatemaltecos tuviéramos una dosis importante de patriotismo estaríamos viviendo en un país mejor Y por supuesto que hoy van a celebrar ¿verdad? Usted es el 20 de octubre ¿Cómo es que hacen la celebración en familia? ¿Cómo lo celebramos? Pues una manera muy sencilla una manera muy tradicional somos gente de familia venimos aquí a hacer un acto pues conumerativo de respeto de honor porque también es un acto cívico que es parte de todos los ciudadanos no solo es parte de la familia yo creo que hay que pues respetar la fecha y estar orgullosos de que tuvimos un cambio como decía el tío Francis democrático donde se reformó la constitución donde se creó un gobierno libre donde se convocaron elecciones y que eso debe servir para ejemplo para todos los guatemaltecos y el más joven del historiero que también se encuentra acá en el cementerio general ¿cómo se siente? usted está viendo que su tío bisabuelo ¿verdad? pues participó en este proceso de la revolución de 1944 obviamente con mucho orgullo de pertenecer a una familia que tiene tradición cívica para mí la celebración el día de hoy siempre es una oportunidad para recordar los principios que sostuvieron y empujaron a una generación de gente revolucionaria porque es digamos que la revolución para mí fue un movimiento que involucró a muchísimas personas creo que se encarnó en el triunvirato pero fue una forma de pensar y un espíritu que infectó a una generación entera de guatemaltecos recordemos que también sobre esta celebración que se hace del 20 de octubre aquí en el cementerio general permanecen más personajes como Jacobo Arbenz Guzmán quien es uno de los reconocidos como líderes de esta revolución de 1944 recordemos también que los historiadores han mencionado de que hacen falta personas como las que existieron en esos 10 años que buscan que pues Guatemala sea un país diferente y esto es de lo que se trata para conmemorar este 20 de octubre continuamos con ustedes un buen día bueno y usted ya lo ve es un merecido homenaje el que los familiares de Jorge Toriello le están rindiendo y hablaban mucho de ese liderazgo que es necesario y que requerimos los guatemaltecos porque hay que recordar que esa gesta del 44 dio inicio a lo que llamamos en Guatemala la primavera democrática 10 años que han marcado la historia de nuestro país pero con ahora continuamos con más ya estamos de regreso aquí en Telediario al mediodía y por supuesto hay más noticias que tenemos que trasladar y precisamente son noticias de último momento Karen porque aparentemente capturaron a personas responsables de trata de personas pero es mi compañero Julio Hernández desde la dirección de la Policía Nacional Civil quien nos va a contar detalles acerca de esa noticia Julio buenas tardes adelante ¿qué tal? muy buenas tardes Luis muy buenas tardes a todos los televidentes de Telediario a esta hora del mediodía queremos dar a conocer datos finales ya de los allanamientos que se realizaron en diferentes colonias de la zona 7 capitalina en comercios donde pues se estaba realizando el delito de trata de personas explotación sexual de mujeres y de otras personas por eso fueron detenidas nueve personas y también algunos otros que fueron remitidos pero para ampliar los detalles de estos operativos que se iniciaron ayer por la noche y concluyen hoy en la madrugada me encuentro con el portavoz de la Policía Nacional Civil Jorge Aguilar quien nos dará a conocer más detalles de estos operativos inspector muy buenas tardes bienvenido a Telediario ¿qué tal? muy buenas tardes la Policía Nacional Civil a través de la unidad contra la trata de personas de la división especializada en investigación criminal está informando que ha realizado operativos en conjunto con agentes uniformados en el sector de la zona 7 capitalina específicamente en las colonias Quinta Samayoa y también en las colonias de la Verbena cabe mencionar que el trabajo se hace en conjunto con el Ministerio Público para realizar nueve allanamientos en negocios que se encuentran en ese lugar en su mayoría son hospedajes y negocios donde se venden bebidas embriagantes cabe también mencionar que acá se han rescatado a personas menores de edad también mujeres que son extranjeras en su mayoría de El Salvador Honduras y Nicaragua que se encontraban ejerciendo la prostitución en estos comercios que se encuentran en el sector de la zona 7 capitalina específicamente en la colonia Quinta Samayoa la Policía Nacional Civil reporta que ha capturado a nueve personas en estos allanamientos a los cuales se les indica del delito de favorecimiento y facilitación a la prostitución por tal motivo la Policía Nacional Civil está informando sobre estas detenciones de personas incluso hasta un salvadoreño que ha sido capturado porque se les indica de esta clase de delitos la coordinación ha sido especial para poder ubicar también a través de una coordinación entre Interpol Guatemala e Interpol El Salvador para verificar si estas personas que son de origen extranjero que se encontraban de manera ilegal en Guatemala o de manera legal algunas se podría verificar si tenían antecedentes o órdenes de aprehensión en sus países se logró determinar que estas personas no tienen órdenes de aprehensión ni tienen antecedentes criminales en esos lugares por lo cual las personas que se encontraban de manera ilegal en Guatemala fueron puestas a disposición de la Dirección General de Migración y los negocios han sido clausurados además se reporta la detención de estas nueve personas incluyendo a un salvadoreño muchas gracias al inspector Jorge Aguilar ya lo escucharon ustedes varios negocios que fueron clausurados en las colonias de Quinta Samayoa y La Verbena zona 7 capitalina 9 capturados y por supuesto varias personas rescatadas quienes eran explotadas sexualmente en el lugar y para culminar este enlace un menor fue puesto a disposición de la Procuraduría General de la Nación porque se encontraba en uno de estos negocios que fueron allanados con esta información retornamos al estudio central de Telediario muy buenas tardes Julio muchísimas gracias nos damos para enterados vamos a continuar con más aquí en Telediario claro y es que mientras estos allanamientos se desarrollaban en la zona 7 capitalina nos vamos a la zona 5 porque ahí se desarrollaban otros operativos por el robo de vehículos y es nuestro compañero Hugo Morales quien nos da detalles adelante la Policía Nacional y el Ministerio Público participan en un allanamiento en la zona 5 donde ubicaron un lugar donde se encontraban vehículos con reporte de robo nos encontramos con el fiscal Ronnie López fiscal nos puede comentar en qué consistió este operativo en un seguimiento de investigación que se hizo a través de la Policía Nacional Civil en coordinación con fiscales del Ministerio Público de la Unidad Contra Robo de Vehículos el día de hoy pues se descubre en este lugar de la zona 5 Colonia Rivillaga 21 CAEA 36-16 que en el interior de este lugar pues se encuentra un desmantelamiento de vehículos acá esto operaba como un taller de estructuras metálicas de lo cual ustedes podrán apreciar que no no tienen lo absoluto el sentido o la finalidad en el cual fue inscrito este lugar como tal el Ministerio Público está haciendo las averiguaciones exactamente en este lugar sobre las piezas y partes que han quedado y ha descubierto que hay 7 vehículos robados entre ellos hay un vehículo oficial del Ministerio de Trabajo de lo cual estamos dando el seguimiento como corresponde en la investigación un trabajo conjunto con la Policía Nacional Civil y otras instituciones como Inteligencia Civil que han ayudado y colaborado para poder determinar el lugar donde se encuentran estos desmantelamientos adicional a eso también hemos recibido información de la ciudadanía que nos han llegado notas en las cuales nos indican los lugares donde supuestos talleres de enderezado y pintura o talleres como este se dedican al desmantelamiento de vehículos estamos luchando estamos luchando fuertemente en coordinación con la Policía Nacional Civil para contrarrestar toda esta clase de hechos sin embargo se hace necesario que establezcamos las líneas de investigación a partir de este momento en otras dimensiones que van orientadas a desarticular estas organizaciones criminales que se dedican al robo de vehículos ¿se captura alguna persona en este operativo? Estamos bajo el seguimiento de una persona estamos ya identificándola hay otras personas que ya están en el plano de la investigación y esperamos que en pocas horas tengamos unos resultados positivos ¿los vehículos que logran encontrar en ese lugar de modelo reciente aparte del vehículo del Estado? Hemos encontrado vehículos de todas marcas y modelos diferentes básicamente la finalidad acá se identifica como el desmantelamiento propiamente el uso de las piezas y los seguimientos que hemos observado en esta investigación es de que se dirigen a ventas de repuestos usados en algunos alrededores de la zona 8 de la capital de lo cual ya tenemos identificados algunos lugares que en las próximas horas pues vamos a a obtener de alguna manera algunos resultados Gracias Fiscal Ronnie López como se ha mencionado pues un hallamiento con los resultados de una persona capturada que se dedica supuestamente al desmantelar estos vehículos y venden las partes en otros lugares Es la información compañeros buenas tardes regreso con ustedes al estudio central Bueno agradecemos la información ahí lo tienes son parte de los resultados de esos operativos que se están efectuando en la zona 5 Ahora continuamos con más información Precisamente aprovechando el asueto del 20 de octubre muchas personas saben que ya se acerca el 1 de noviembre y aprovecharon para ir al cementerio general a iniciar sus visitas mi compañera Carla Mejía se encuentra en ese lugar y nos cuenta cómo está el ambiente Carla buenas tardes adelante Así es gracias por el cambio y es que hoy es considerado un día de descanso ya que muchas personas pues no están trabajando porque sus patronos pues le dieron este jueves para poder estar en casa sin embargo hay otras que tienen que continuar trabajando ya que ellos pues no tienen pues un lugar donde estén fijos y además pues tienen que estar subsistir Muy buenos días usted tiene que trabajar hoy aunque sea un día de descanso Ah pues sin que sea un día de descanso hay que trabajar porque si no no se comen ¿Qué vende? Fruta ¿Cómo le va en la venta cuando es un día de feria? O sea se vende un poquito y a veces no se vende ¿Va? Pues así es ¿A usted le gustaría estar en un lugar donde pues hoy le dieran un descanso para poder estar en su casa? Ah sí pero como no se puede porque ¿Quién lleva la comida a la casa? Yo creo que soy una mujer sola ¿Hay quién? Si uno no sale a conseguir no hay Muchísimas gracias y es que es una de las personas que se mantiene acá vendiendo frutas recordemos de que en el área de la parte exterior del cementerio general no solo se venden pues flores sino también comida Coméntenos hoy es un día de descanso para muchos pero para ustedes no ¿Verdad? Tienen que trabajar Sí, nosotros la verdad como somos de la economía ahí sí que está uno viendo cómo se ganan los centavos no podemos descansar tenemos que aprovechar el feriado para vender ¿Qué es lo que venden? Frescos almuerzos dobladas de carne ¿La venta es mejor cuando es un día de descanso? Ah sí porque bastantes puestos están cerrados entonces uno aprovecha a lograr vender algo Y es que esto es parte de la economía informal ustedes pueden ver acá todas las flores que están acá vendiéndose afuera del cementerio general las personas dicen que ellos lo hacen para subsistir ya que no encuentran no tienen un trabajo formal como otros guatemaltecos este es mi reporte continuamos con ustedes Carla muchas gracias pues ya lo veo ustedes es el ambiente que se vive ya en el cementerio general allá en la zona 3 Karen se me antojó ya es hora de almuerzo claro eso nos recuerda que ya tenemos hambre y por supuesto nosotros le invitamos también a que vaya a comprar su tortita con carne ya producción se comprometió a invitarnos a almorzar bueno llegamos al final de nuestro recorrido informativo deseándole a usted que todavía disfrute de la tarde en este momento